Buenas damas y caballeros, buenas, 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 ¿cómo les va en el día de hoy? Soy Sherer, y acá junto con Sonic, les traemos la segunda parte de Sonic Fronteras. Hey, no comiencen el video sin mí. Acabaste de tirar tremenda frase de los loquendos clásicos. ¿Pero qué carajo es esa cosa? Nos invaden los marcianos, nos están atacando los extraterrestres. Tremendo caminito deja el chabón, subite ya mismo el caminito Sonic. Tarde, acabo de tener una puntería asquerosa a la hora de subirme al caminito. Cuidado Sonic, este chabón empezó a disparar. Ah sí, no me vas a dar imbécil, tengo que subir al caminito que está largando no. Mierda este chabón se me está escapando. Bueno, está bien, escapa mientras puedas, pero cuando nos volvamos a encontrar no tendrás tanta suerte. ¿Qué hacemos ahora? Vayamos por la Esmeralda del Caos Amarilla, ¿qué te parece? Sí, excelente idea, vayamos por la Esmeralda del Caos, acá la tenemos. Muy bien, ya tenemos otra Esmeralda del Caos más, acá le podés hablar a Amy. Exacto, sin embargo, lo que convendría hacer es hablarle en la zona que me está marcando el mapa. Yo creo que también es momento de desbloquear una nueva habilidad, ¿qué te parece? Me parece bien, voy a desbloquear esta cosa que parece potente, es momento de probarlo, ok, acá dice que tengo que apretar la X mientras esquivo algún ataque, wow, pero qué técnica tan loca, me resultará súper útil a la hora de contraatacar por si esquivo los ataques de los huachos. Wow, acabaste de destruir a este chabón más rápido que en el episodio pasado, sí que está creciendo nuestro muchacho. Exactamente, cada vez me estoy volviendo más fuerte, otra vez vos, prepárate huacho, prepárate que esta vez te destruiré al toque, no, no, carajo, perdí el poder loco de Sony en la película. Bueno más o menos, falta entrenar más, ponerte a laburar carajo. Estoy en eso chabón, verás que me volveré más poderoso más pronto de lo que te imaginas, al carajo el chabón, perdí casi todos los anillos pero no pasa nada. Bien, ¿ahora qué se te ocurre hacer? Me meteré a este sillón para mirar la televisión, pero no para mirar la televisión sino para obtener otra llave para las esmeraldas del caos. Excelente idea, veamos que nivel nos toca esta vez. Guacho pero que tremendo atardecer tenemos ahora, otra vez Green Hill, sin embargo este es un Green Hill versión atardecer, que pelotudo me fui a la mierda. Bueno 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 no pasa nada acá estamos otra vez, esta vez no me mandaré la cagada del siglo. Epa, la forma en la que está construido el nivel me parece bastante familiar. Si, a mi también, creo que tomaron la sección del principio del Green Hill moderno de Sonic Generations. Ah con razón, con razón me parecía bastante familiar, solo falta un pez gigantesco y ya tendremos las referencias completitas. Por ahora estamos viendo estructuras de nivel bastante familiares, bueno, a excepción de la ciudad que no sea que carajo hace referencia. Eso es verdad, la forma en la que están construidos los niveles también me parecen familiares y pertenecen a otros niveles, sin embargo no es momento de parar para ver detalles, es momento de conseguir esas llaves de las esmeraldas del caos. Exacto, mierda que lástima, se nos escapó una moneda para conseguirlas todas de un chasquido. Bueno no pasa nada, por suerte un par de llaves conseguimos, ahora si vayamos a la zona donde me está marcando el radar, así, debo estar atento a estas cosas para poder conseguir las cosas sorpresa, excelente, excelentísimo, acá tenemos otro. Bajo esa cosa casi te lleva por delante. Así, esta es su forma de saludar, primero que nada buenas tardes chabón, ahora vas a ver. Cuidado Sonic se revolvió loco el chabón. Lo tengo bajo control, carajo eso me tomó por sorpresa, ¿qué pasó? ¿Acaba de explotar? Sí, es un chabón muy explosivo. Bueno en fin, da igual la manera, una victoria es una victoria, eso sí, tengo que encontrar la manera de evadir ese ataque explosivo, excelente, acá tenemos otro, perfecto para cagarla otra vez en el medio de la pelea. Uh, menos mal que no me mató eso, vení para acá chabón ahora es mi turno, juajua juajua juajua, ¿qué te pareció eso? Rápido 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 debemos ya mismo rajar. Me parece que escapar no sirve contra este bicho. Es verdad, sin embargo otra manera de derrotarlo se me ocurrirá, primero vayamos a la zona que me está marcando el radar, acá tenemos a Amy. Amy, ¿quién es tu pequeña y nueva amiga? Dice que tiene que encontrar a su amado antes de que sea demasiado tarde. Le daba vergüenza expresar los sentimientos que tiene, pero si no lo hace ahora puede que no lo haga nunca. ¿A la mierda de verdad te dijo todo eso? Me parece que esta dimensión en la que estoy traduce lo que dicen estos cocos, es demasiado raro, pero al mismo tiempo natural. Vos siempre tuviste opiniones muy raras, pero no te lo discutiré. No te preocupes, haremos lo posible para que vuelvas a ver a tu amado. ¿Sabes una cosa? Tenemos asuntos más importantes, pero como te dije, no te lo discutiré. En fin, en ese caso pongámonos en marcha, tendré que juntar más fragmentos de memoria de Amy y conseguir las demás esmeraldas del caos. ¿Che para qué hace una nave de Eggman en este lugar? Eggman, ¿acaso estás acá adentro? Vamos carajo más corazones rosados. No parece que haya nadie adentro de la nave, sin embargo es sospechoso de que haya una nave en este lugar. ¿Sonic qué carajo hiciste? Acabo de interactuar con otro reloj de arena digital, ah, la meta está arriba de esta torre no, perfecto, justo esta torre en el episodio anterior la vimos de lejos, por lo tanto enseguida subiré a esta torre y tocaré la meta, ah, habilidad para trepar, tremendo, nos resultará súper útil. ¿Che, ¿sería de esta torre es? Exacto, esta es la torre que nos presentaron en los primeros videos del juego, nada que ver con su versión temprana, ahora se ve todo súper potente. Excelente, acá tenemos la meta, hemos completado el puzzle, y por ende el mapa se ha desbloqueado. Buen trabajo Sonic, un momento, hay alguien en la cima de la torre. ¿Qué carajos? Ey, es la chabona que estaba manejando el titán en el episodio pasado, a ver, voy a probar una cosa. Pero, 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 pero Sonic, ¿qué carajo haces? ¿Qué mierda haces? Lo que nos faltaba se nos volvió pelotudo el Sonic. Ey, boss, ¿acaso no te parece que mandarme ese titán fue un poco exagerado? Sos el enemigo que tiene que ser eliminado, no sos nada ante su fuerza. Tal vez sea débil ahora, sin embargo te tengo la mala noticia de que puedo juntar las esmeraldas del caos. Es inútil, independientemente de lo que hagas, el resultado será siempre el mismo, incluso aunque tengas una herramienta que te ayude, perderás el combate incluso antes de que comience. Así, eso ya lo veremos. Qué raro, además de Amy podemos conversar con Sal en la isla. Bueno, nunca está de más hacer también tremenda batalla de palabras, jajajaja, momento primer gameplay trailer. Carajo, casi alcanzo ese reel, ¿qué carajo es esta cosa? Wacho, espera, no es ninguna estructura, ¿es un titán? Este gigante se llama Asura, tremendo nombre le pusieron al grandote. Bueno, no se preocupen, con el enfrentamiento que tuve contra el otro grandote ya tengo experiencia suficiente para enfrentarme a este titán. Wow, se pueden sacar engranajes si le destruyo las carajo, la recagué. Dios mío, se debió doler. Ey, no pasa nada, estamos en nuestro segundo intento de la noche, cuidado chabón, cuidado las piernas te matan, muy bien ahora sí, engranajes conseguidos. Tené cuidado también con los brazos Sonic. No me aplastarás con tus brazos gigantes chabón, hora de subir, a ver, ¿cuál será su punto débil? Serán estas torres que tiene en su cabeza, voy a intentar destruirlas para ver qué onda, juajujujujujua al carajo el brazo del chabón. Ay mierda me estaba yendo de cara al piso, listo excelente, destruyamos el segundo. Mucho cuidado Sonic. Puf alta piña me comí, bueno no se preocupen enseguida reventaré el segundo, pelear contra este chabón en el medio de la lluvia así que es bastante épico, hora de destruir el segundo brazo. Claro si es que logro subir, listo ahora sí, toma 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 al carajo el huacho. Muy bien, seguí así Sonic, lo estás haciendo mierda. ¿Te diste cuenta la música que suena de fondo? Sí, es la misma que usaron en la animación de núcleos, ahora ya sabemos qué música utilizaron del juego. Huacho cuántos círculos de colores hay acá, pero no importa es momento de destruir el brazo, o no, los anillos, los anillos se fueron a la mierda. Bueno acá estamos otra vez, ahora sí lo voy a destruir, claro si es que no me destruyen en el proceso, hua 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 excelente, al carajo el chabón. Suscríbete. Buen trabajo Sonic, has recibido un engranaje para los sillones gigantes para mirar la televisión. Solo este engranaje de mierda, yo quería otra esmeralda del caos. Como que solo este engranaje de mierda, más respeto. Ja 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 no mentira fantástico, que salame me caí, wow que loco así que esta es la nueva cuenta regresiva, una cosa de locos. Bueno, ya destruiste a tu primer titán, se nota que de a poco le estás agarrando la mano a la cosa, y ahora qué? Vayamos a ver a Amy, tenemos que avanzar con la misión. Sonic, ¿por acá? Esta pobre coco madre ha perdido a sus hijos, ¿podrías ayudarla? Por supuesto. Muy bien llegó la hora, resolvamos esta misión al toque, supuestamente lo que hay que hacer es guiar a todos los pequeños cocos que hay en la zona, por lo tanto guiémoslos hacia la coco madre, ja 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 me encanta como estos pequeños cocos se ponen a rodar en el piso, eso cocos muy bien vayan 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 con la coco madre. Cuidado Sonic, hay muchas bombas en la zona. La madre fruta tenes razón, tengo que evitar que estas bombas me saquen las tres vidas estilo Sonic Generations que tenemos. Apúrate chabón, dale 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 dale, tenés que terminar la misión. Bancá la mecha loco, bancá la mecha, no lo puedo creer encima, apenas llevo menos de la mitad. Bueno acá estamos otra vez, segundo intento de la noche. ¿Por qué de la noche? ¿Ya es de día Sonic? Wow que loco ya se hizo de día. ¿No me digas que estuviste un montón de horas con esta misión? Nada que ver, este es mi segundo intento. ¿De verdad nos estás mintiendo? Deberritas, deberritas, ah no, no se escaparán cocos no empiecen a hacer quilombo, júntense con la coco madre, vamos carajo misión cumplida. Maravilloso, esta vez lo completamos al toque, wow, nos regalaron una esmeralda del caos. ¿No? Bueno, está bien. Lo seguiremos buscando. Sonic, actúa como si nada hubiese pasado. El tema es que nosotros tampoco sabemos qué pasó. Es verdad, pero aún así me dio una sensación de... Calma. ¿Resolución? Muy raro. Sigamos adelante, quiero salir de este lugar lo antes posible. Sí, por supuesto. Pero alguien me puede explicar qué carajo fue eso, que le pasaron a esos cocos, no me digan qué. Creo que sí, lamentablemente sí Diego, no obstante, lo positivo que podemos sacar de esto es que esos cocos tuvieron un final feliz. Sí, eso es verdad, por cierto viste que en el cielo apareció el símbolo raro que vimos en los trailers. Sí, cuando lo vi no pude evitar pensar en el símbolo raro de los trailers. ¿Qué significará todo esto? Por ahora estamos en el medio del océano de dudas y misterio, sin embargo no descartaría de que esas dudas y misterio se despejen progresivamente. A mí no me vean, si ustedes dos no saben qué está pasando entonces estoy jodido ya que yo sé muchísimo menos, lo que sí tengo que hacer es juntar las esmeraldas del caos. Buena idea Sonic. Che para, ¿a dónde carajo vas? Estás volviendo a la zona del principio. Sí, ya que como vos recordás en el episodio pasado se me había escapado este puzle. Tienes razón, buen trabajo Sonic, menos mal que arreglaste la pifeada. Oh miren ahora tenemos un riel, pero qué buen servicio. Exacto, es una manera de pasar de puzle en puzle más rápido. Epa, acá tenemos a Amy. A ver lo que me dice. Guau, estas ruinas sí que están llenas de puzles. Sí, no es así, no sé qué carajo hacen, pero yo solo completo las que encuentro en mi camino. Bueno, la energía de los puzles está conectada con el ciberespacio no es así, y vos adquiriste ese poder cuando me liberaste. Quizá, estos puzles están conectados entre sí, como si fuese un idioma, o como los pensamientos y sentimientos que puede tener uno. Bueno, tal vez. Lo que sí sé es que me ayudan a que el mapa que tengo en mi cabeza se actualice, y esté cada vez más cerca de rescatarte. Eso es verdad, no te olvides de completarlos para saber dónde estás parado. Por cierto, nos quedan tres esmeraldas del caos, por suerte uno de ellos ya sabemos su ubicación. ¿Cuántos globos hay acá aparte de las ruinas? Nunca había visto tantos desde que visité Spagonia. Sí, ahí tenemos la luz de la siguiente esmeralda. Está en esa estructura bastante rara, por lo tanto ya sabemos cuál es nuestro siguiente objetivo. Excelente puzle completado. Che, para, ¿qué onda con estos tipos que están arriba? Mierda la cagué. Bueno, 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 no pasa nada, ahora sabemos que esos chabones cuando largan los rayitos no hay que intentar pegarles. Watcho, miren las tremendas acrobacias que hace Sonic. ¿Es idea mía o son más rápidas que Sonic Generations? Sí, creo que sí lo son. Ey, ¿qué es esta cosa? No estás preparado para esto, volvé cuando sea el momento. Está bien, volveré cuando sea el momento, es más, lo que sí voy a hacer es meterme a este ciberespacio ya que si consigo más llaves puede pasar de que se activen más esmeraldas del caos que están en la isla. Otra vez Green Hill, no obstante, nos tocó otro nivel del ciberespacio que es en 2D. ¿A qué hará referencia esta cosa? Supongo que Green Hill clásico, no solo por la música de fondo que parece sacado de un nivel clásico estilo Santiago, sino porque acá tenemos trampolines estilo nivel clásico. Así es, no podía faltar el modo nostalgia en el Green Hill ciberespacial. Muy bien excelente ya alcancé la meta, que carajo, recibí una B, pero ¿por qué? ¿Completé el nivel de forma espectacular? Qué raro, conseguimos llaves pero no se activó ninguna esmeralda además de la plateada, ¿será que las tenemos que conseguir de otra manera? Sonic, ¿estás bien? Carajo me olvidé que este chabón largaba rayitos, al carajo el guacho. Ey, ¿sabías que podés obtener un turbo infinito temporal si dibujas su símbolo con el cibergiro? Guacho de verdad, a ver, intentaré realizarlo. Guacho tenés razón, tenemos un turbo infinito temporal, una cosa de locos. Acá tenemos a Amy. A ver qué nos dice si le damos los fragmentos que tenemos. Guau, este lugar sí que se ve bonito, sin embargo por alguna razón la zona la siento demasiado triste y vacía. Es como si la existencia de estos robots, estas ruinas y demás que encuentro tuviesen algo que ver, pero tengo una zona tremenda para explorar mientras voy corriendo. Además que no sabes cuántas rutas descubrirás. Trataré de no distraerme mucho a la hora de encontrar la manera de restaurarte. Sonic, ya tenemos puntos suficientes para desbloquear una nueva habilidad. De verdad una nueva habilidad, ¿y cuál de ellas podemos desbloquear? El super pisotón, a ver qué es esta técnica. Guau, sí que está buenísimo el super pisotón, me resultará súper útil. Se para, y este coco grandote. Buenas, ¿cómo te va? He visto que sos alguien muy rápido. Me llamo Sonic, por lo tanto imagínate, vos no pareces como los otros pequeños con máscara. Nosotros somos los cocos, y hemos vivido en esta isla desde tiempos inmemoriales. Con el paso del tiempo, mi nombre se ha perdido, pero podés llamarme Coco Anciano. Mi trabajo es cuidar de estos pequeños, pero lamentablemente los he perdido de vista. Sonic, ¿podrías hacerme el favor de traerme a los que veas por ahí? Por supuesto viejo, si encuentro alguno mientras estoy ayudando a mis amigos, te los traeré. Excelente, sos todo un héroe, permítime recompensarte por las molestias. A ver, puedo hacer un par de cosas por vos, la primera es aumentar la velocidad, y la otra es el límite de anillos. Guau de verdad, pero que espectacular suena eso. A ver, aumentaré un nivel al límite de velocidad y después un nivel al límite de anillos. Perfecto equilibrio damas y caballeros. Listo, hasta luego Sonic, por favor, cuida a mis queridos cocos. Muchas gracias viejo, no te preocupes, encontraré a esos cocos, que piola eso de que te aumenten la velocidad y el límite de anillos. ¿Sentís alguna diferencia con la velocidad Sonic? La verdad que no, no siento ni un carajo de diferencia, pero supongo que es porque apenas he subido un solo nivel. Exacto, supongo que es por eso. Vayamos a por la esmeralda del caos, tenemos que subirnos a la estructura gigante que hay acá, wow, tremenda piedra con forma de telaraña. Cuidado Sonic, otra de estas torres que tiran misiles. Fuera bicho, fuera, 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 tengo una esmeralda del caos que conseguir, que forro me sacó los anillos, pum 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 pum, a la mierda el chapón, ahora si podemos conseguir la esmeralda del caos. Mira, acá tenemos un trampolín, que buen servicio. Creo que tenemos que subir hasta arriba de todos si queremos conseguir la esmeralda del caos, por lo tanto pongámonos en marcha. Exacto, estoy super seguro de que a Tangle le encantaría treparse por todas las ruinas que hay en esta isla, vayamos a la cima de esta estructura gigante, wow que es esto, el símbolo raro que apareció en el cielo, así que está conectado con las ruinas. Sonic, creo que es momento de poner a prueba el parrin, tenés que apretar los dos botones que están delante de los gatillos a la vez. Wacho pero que locura que es el parrin, me resultará super útil para el tipo explosivo, sin embargo se nota que tengo que ser rápido para ejecutar el parrin, super ataque giratorio loco, ahora si se dejaron de joder, vayamos a la zona de arriba. Exacto, el parrin es buenísimo, te servirá muchísimo cuando estés peleando contra sujetos super poderosos y quieras salvarte de sus ataques, por cierto me encanta la forma en la que está construido esta ruina. A mi también, parece tremendo nivel de Sonic en miniatura. Listo hemos llegado, acá tenemos la esmeralda del caos, ahora espero no caerme porque sería un dolor de pelotas volver a subir. Che Sonic que carajo rompiste. La verdad no tengo idea, mejor consigamos la esmeralda y dejémonos de pelotudear. Suscríbete. Es de un color morado bastante familiar, y encima a diferencia de los otros este no necesita engranajes para que funcione, ¿qué pasará si me meto? ¿Será un nivel especial? Wow, ¿qué onda Sonic? ¿Viniste vos también a pescar? Vic, ¿pero qué carajo haces acá? ¿Cómo viniste? ¿Se puede saber qué es este lugar? No tengo idea, buscaba un lugar para pescar y terminé en este lugar, ahora estoy pescando. Sí, se nota que vos tampoco sabes cómo llegaste acá. ¿Quieres probar vos también Sonic? ¿Acá tengo una caña para vos? Bueno de acuerdo, no me vendría mal relajarme un rato. Ja 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 ja, que loco este juego de pesca conmigo, se ve interesante. Así que para esto sirven las monedas moradas que vimos antes. Exacto, sirven para poder participar en este juego de pesca, epa, acabaste de pescar algo Sonic. Vamos carajo, acabo de pescar un pescadito, valga la redundancia, ¿conseguí una moneda? Sí, estas monedas verdes sirven para que puedas comprar objetos. Pero que cosa de locos, algo me dice que este mini juego de pesca estará super roto, un momento que acabo de pescar, guacho tremendo pez espada, otra vez otra vez lo intentaré dos veces más, guacho un cofre grandote, ¿qué habrá adentro? A la mierda recibiste un ticket de oro, esta cosa sirve para que puedas canjear un objeto sin necesidad de las monedas verdes. ¿Pero qué cosa de locos? Voy a usarlo para desbloquear un informe de Eggman para saber lo que es, en fin, estuvo interesante eso de la pesca, quizá vaya de vez en cuando para canjear los regalitos que pueda conseguir. Ah, concha de la lora, concha de la lora, acaba de aparecer otra vez el extraterrestre que deja el caminito loco. Acá estás, a vos te quería encontrar, esta vez no te me escaparás, es momento de que nuestra batalla comience, excelente ya me pude subir al caminito loco sin cagarla con la puntería, hora de pelear. La batalla ha comenzado, veamos como le va a Sonic en esta pelea, mucha suerte Sonic, sé que vos podés, cagalo a palos por habernos asustado al principio del episodio. Ya rugiste Shader, yo me llevé la peor parte ya que no me asustó una vez sino dos, lo cagaré a palos por atreverse a aparecer de golpe sin saludar. Claro si es que lo podés alcanzar. ¿Acaso pensás que no puedo hacer eso? Ahora verás como lo alcanzo al toque. Cuidado Sonic, cuidado con los rayitos. Sin embargo eso no le sirvió nada para detenerme, toma 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 que te está pareciendo esto flaco, no me detendrás, tengo que aprovechar este momento para destruirlo. Carajo eso me tomó por sorpresa, sin embargo lo estoy cagando a palos, vamos que se puede, no, no te atrevas, no lo puedo creer se me escapó de mis garras, le estaba por ganar. Bueno 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 no hay que volverse locos, vamos que se puede, es momento de alcanzarlo de nuevo y destruirlo. Exacto, ay carajo los anillos, he perdido los anillos. Ups, creo que el segundo enfrentamiento contra el chabón no ha salido bien. Segundo enfrentamiento, ¿de qué estás hablando Shader? ¿Esta es la primera vez que peleo contra el tipo? No pe, considerando lo que ocurrió al principio del episodio. Ah no, dejate de joder ese no se cuenta, no se podría considerar una pelea como tal, solo fue el primer contacto visual que tuve con el tipo, algo me dice que necesitaré volverme más fuerte si quiero derrotarlo, por lo tanto que disfrute su victoria por ahora, la próxima que lo vea no tendrá tanta suerte. Bien, continuemos con la historia principal entonces. ¿Otra vez vos? Rendite, tus acciones ponen en peligro este mundo. ¿Pero por qué te jode que intente ayudar a mis amigos? Vos sos un combatiente enemigo, no voy a compartir esa información con vos. ¿Pero qué mierda te pasa? Sonic no pondría en peligro a nadie, solo está ayudando a esta Coco a encontrar a su verdadero amor. Amor. Es un estado emocional demasiado confuso y variado en su definición. Ay. Son demasiado ignorantes para poder ayudarlos. Ey, pero... ¿Qué era esa chica? Además de ser un dolor de pelotas, no tengo idea. Waj maj 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 majua exacto, vos lo dijiste Sonic, hablemos con Amy, no la tenemos tan lejos. Aproveché para completar este puzzle de la rueda de hamster, ¿pero qué onda con estas casas? ¿Acaso había gente que vivía acá antes? Parece que sí. Sonic. ¿Qué carajo? ¿Qué pasa Sonic? ¿Alguno de ustedes dos me llamó? No, pero tranquilo, a veces nos puede llegar a pasar. Supongo que tenés razón. Sonic, ¿son y podés escucharme? ¿Pero qué carajo está pasando? ¿De qué estás hablando Sonic? ¿Estamos yendo a hablar con Amy? Creo que estoy perdiendo un poco la cabeza, o será algo que está escondido en la isla, ¿quién sabe? Busquemos a Amy. Bien, acá tenemos a Amy, es momento de que comience la siguiente misión. ¿Hay algún problema? Ella dice que su amor estaba estacionado en los campos de cultivo que hay acá. Sin embargo no veo a nadie. Bueno, tampoco es que haya mucho cultivo que digamos. Ey, ¿y qué te parece si utilizas la nueva técnica para sacar estas plantas? Guajajajua, entendido Amy, saquemos estas plantas al toque. Ey, ¿pero qué se creen que estamos? En plantas contra bichos raros de la isla, ¿debemos buscar las otras dos esmeraldas del caos que quedan? Ey, cuando resolvimos la misión de la coco madre nos dieron una esmeralda del caos. A lo mejor si resolvemos esto nos pueden dar otra. Exacto, Diego tiene razón. Ok, en ese caso resolveré la misión sin hacerme mierda con las abejas si es posible. Así que solo tengo que rodear las plantas con el cibergiro para mantarlos a la miércoles. Sí, tenés que llegar hasta los 7000 puntos. Rápido chabón, rápido, 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 se te está terminando el tiempo apúrate. Espera un momento loco, espera que ya lo completo no estoy lejos de los 7000. ¡Jua jua 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 jua! ¡Excelente misión completada! Entonces, antes esto era tierras de cultivo, ¿no es así? Sí, al parecer antes había mucha abundancia, pero ahora... Bueno, bueno, todavía sigue habiendo pasto. Bueno sí, pero yo ya había visto este tipo de vegetación cuando Eggman colocaba una de sus instalaciones. Algo dañó estas tierras y todavía no se recuperaron. Tenemos que asegurarnos de que puedan volver a recuperarse. Exacto. No pierdas de vista a ese erizo, manteneme al tanto de todo. Sí señor. Y también seguí buscando la forma de sacarme de acá. Todavía estoy evaluando la forma más segura. Lo estás haciendo muy bien Sage. Muchas gracias doctor. Estoy ampliando mi rango de control, pero solo conseguí controlar algunas reliquias de los ancestros a la vez. Me parece bien, pero ¿y si te pones las pilas y averiguas cómo puedo salir de acá? ¿He realizado un millón setecientas cincuenta mil simulaciones? Todavía no encuentro la forma de sacarte de forma segura. ¿Pero qué mierda? Seguí buscando, tu prioridad principal es esa. Pero, mi prioridad, es tu seguridad. Excelente seis esmeraldas del caos, solo nos queda una para poder tener las siete. No veo otra de esas bases raras con esmeraldas, por lo tanto la última debe estar por alguna parte. ¿Será que tengo que completar otra misión con Amy para que aparezca por arte de magia? Vayamos a hablarle, a lo mejor descubramos alguna pista. Ok, eso me parece bien, estoy completando otro puzzle mientras tanto. También mientras estamos buscando a Amy, denle me gusta a este video si les ha gustado. Segundo, suscríbanse, suscríbanse a este canal. Es muy importante que lo hagan para que no se pierdan ningún loquendo. Por lo tanto háganlo antes de que el botón desaparezca. Y por último, les recomiendo ver este video buenísimo. Les juro que se divertirán. Hasta la próxima.